¡Suscríbete al canal! Tengo de cubrir lo de 5 puntas y si vienen... Invademos el bufo contrario. Aquí, David. Las 5 puntas y si nos invaden tienes que ir al bufo contrario. Baja Maloch y Super. Baja Maloch y Super. Vale, el bicho este... Vale, puseamos y roto. Vale, el Super está ese ese, que lo matamos pero ya no sabemos dónde está. El Super puede aparecer en cualquier sitio. Vale, vente aquí a los arbustos sin que te vea... Vale, baja al medio. Vale, cuidado Flash. Cuidado Flash que está aquí. Vale, el Flash está tocado. Hay que hacer el abisal. Vale, puseamos medio y rotamos abajo. O rotamos a su jungla de arriba. Que han salido los bufos de nuevo. Rotamos a su... Sí, rotamos a su bufo, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Vale, cuidado que vienen todos, ¿eh? Muy buena. Vale, vamos... Intentamos... Vale, Santi abajo intentamos tirar aquí nosotros. Vamos a probar la jungla, al menos. O sea, si matamos a uno hay que... Está el red, está el red. El Superman está muy tocado. Santi, Santi te van. El red, Oscar. ¿Puedes venir al red? Zuka está muy tocado, ¿eh? Lind... Lind... En medio. No le podemos dar, eh, a la torre esta No, avisal, 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 avisal Avisal, avisal, avisal Vale, eh, ¿rotamos medio o abajo? Hay que hacer algo ya Sigue, 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 sigue Nos juntéis Sigstrap, están pegándose al lado tuyo A ver, todas, todas estas Todas estas kills que estamos sacando No estamos ni metiéndonos en su jungla Para robarle, ni pusheando Las torres juntos Y tenemos que hacer nuestros extras Baja Superman Vale, super medio Pues las aquí Vale, pues las has tocado Podemos meternos en su jungla, eh Pero si ya la había pusheado yo la línea Cuando me dijiste muy bien Muy bien, Chimmy Ya había pusheado yo la línea Masacra, 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 masacra Malo, te ayuda, masacra Malo, te ayuda, masacra Malo, te ayuda, masacra ¿Estáis perdiendo? ¿Estáis perdiendo tiempo? Ya han revivido Super está aquí conmigo Super está aquí conmigo Bueno, o sea, todos menos Oscar Pusear medio Ya he dicho todos menos Oscar Aquí no tenemos minions Vamos para la derecha No hay minions Vamos para la derecha A su jungla Vale, nada Vamos a por Maloch Medio, medio, medio Medio rotar abajo Os van por la izquierda Medio rotar abajo Santi, no Santi aquí Torre, torre, torre Tu torre, tu torre Vale, baja super, eh Baja super Seguimos por aquí Seguimos por aquí Cuidado, super detrás Super detrás Tengo que curar Déjalo, déjalo Si se va, déjalo Seguimos, seguimos, seguimos Vale, vienen ahora los minions Vienen los minions ahora Vienen los minions ahora Vale, torre, torre Chicos, torre, acabamos aquí, eh Acabamos aquí Hay que acabar aquí Hay que acabar aquí Hay que acabar aquí Buena Sí No, 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 no No, 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 no Gracias.